Bueno, vamos a ser la última porque el Caja es nuevo, el Shabbat, y le entregan esta noche el escudo de oro del carnaval de Parbella allí en el teatro, así que el Shabbat no hay que dar un aplauso fuerte. Iba a 20 y tanto ando de carnaval allá y no he aprendido todavía. Bueno, vamos a ser la última, la base de Ocemi que lo vamos a sortar aquí un ratito, y con eso muchas gracias, un aplauso para ustedes, muchas gracias a Pedro. Soy el de antes, ¿vale? Estamos dedicados a las mismas personas, papá. Niña, ¿qué hice? Iba en una piña, debajo del bar. El mejor amigo que puedes tener. Seguimos, ¿vale? Tienes la plaza vallada, calles levantadas y llenas de obreros. Tu voz por todas las zonas, la gente se agobia, no hay aparcamiento. Tienes la plaza vallada, calles levantadas y llenas de obreros. Tienes la plaza vallada, calles levantadas y llenas de obreros. Casi todo el pueblo, San Pedro huele a quidrar. Ya me despido sin cagar. Hoy ya la vamos cargados y el cojo se ha dejado cerca de la playa. Bueno, muchas gracias por este ratito, por escucharnos. Muchas gracias, un aplauso fuerte a ustedes. Les amo cuando se quieren. Ahora, vamos, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.